El médico José Antonio Delgado dijo que en estos meses que afloran muchas enfermedades, es importante que los padres de familia no automediquen a sus hijos, entre otras medidas que se deben de tomar en cuenta, sobre todo cuando está lloviendo. Esto atrasa el diagnóstico y atrasa el correcto tratamiento. Importante no automedicarlo. Segundo, si el niño está con proceso alérgico ya conocido, un niño asmático que le da alergia en la piel, que le da rinitis, que todas las mañanas se levanta con moquito o con esternudadera, entonces ya sabemos que hay que consultarle al pediatra y mantener su medicamento de base. En algunos niños con proceso alérgico tienen medicamento por un mes, por 15 días, por 3 semanas, siempre consultado con el pediatra. Número 3, en tiempos de lluvia es importante saber de que la temperatura ambiental baja rápidamente. Puede ser que en la mañana esté haciendo mucho sol, hay mucho calor y luego por la tarde llueve. Recientemente, mire, con las lluvias, niños que venían del colegio, felices y contentos, remojados con la lluvia porque les agarró la lluvia en el camino. Importante en esto también porque la situación de estos niños que se mojan durante el regreso a clase quedan jugando en los charcos de las calles, se asoman a los cauces y luego son las noticias duras donde muere un niño en un cauce. ¿Cómo aparece un niño en un cauce? Los papás y las mamás deben de tomar en cuenta que el agua de lluvia no es medicinal. Tenemos la creencia de que el agua de lluvia tiene propiedades medicinales, curativas, naturales y no es así. El agua de lluvia cuando cae de la nube pasa por todo el espacio trayéndose las partículas suspendidas en el ambiente, en el aire y entonces es un agua sucia, no se puede tomar. Cuando usted quiera bañarse bajo la lluvia porque podría ser emocionante, hasta podría ser algo para romper la rutina, no lo puede hacer bajo la lluvia del techo porque en los techos hay excrementos de gato, excrementos de ave, de murciélago, además del polvo. Entonces cuando usted se baña con el agua y la lluvia del zinc de la casa está contaminándose. Asimismo, recomendó a las embarazadas también a cuidarse en el cambio de temperatura y tomar en cuenta la pandemia, ya que se vuelven vulnerables a esta enfermedad. Por lo tanto, deben de seguir usando mascarilla, no aglomerarse, lavarse las manos y acudir al médico con cualquier síntoma o signo de proceso gripal. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.